El trabajo del alcalde Arzú está llegando a todas partes en la ciudad. Un alcalde que quiere solo cosas buenas para esta ciudad y para sus vecinos. Y hoy estamos haciendo un énfasis y un empeño muy particular en llegar a las partes más distantes y a las comunidades más necesitadas de la ciudad. De esta cuenta podemos nosotros decir con certeza y con confianza que la Municipalidad de Guatemala está trabajando por los más necesitados en la ciudad. Es un agradecimiento grandísimo hacia don Álvaro Arzú e instándolo a que siga adelante con estos proyectos que tiene hacia las áreas marginales porque de eso también depende el futuro de los niños, los jóvenes y no digamos los adultos porque como él lo dice en su eslogan es una ciudad para vivir mejor y nosotros queremos una Santa Isabel, la colonia nuestra para vivir también lo mejor posible. Así es de que se le agradece grandemente a don Álvaro Arzú y que Dios le dé muchos años más para seguir trabajando.